¡Suscríbete al canal! Y se los he dicho a los locutores que han trabajado conmigo Les prohíbo que cuando un toro salga corriendo Díganme que están haciendo pedazos Porque es ilógico y es irreal A la gente no lo puedes engañar Están ahí y no es radio Yo veo videos de otras ganaderías Y veo que el toro está parado Está brincando como rana a 3 centímetros Y el locutor diciendo Se anda haciendo pedazos Pero ¿en qué hermano? Hay cosas que yo no concibo Y a mí no me gusta No me gusta trabajar así Por más que yo sea El pedirle el aplauso a la gente Yo creo que no es válido El aplauso no se pide El aplauso se gana El aplauso no se pide Y si desde un principio estás pidiendo que le aplaudan Ya lo estás forzando a hacer algo que ellos no quieren Estás incluyéndote ahí Claro Claro Aplauso para él Claro A mí no me gusta No te gusta Hay que tomarlo en cuenta No me gusta Déjame comentarte algo Y te soy muy sincero A mí me gusta que se me reconozca Por lo que hago No por lo que no hago Cuando a mí me lo pasan Cuando un jinete se rompe el alma Y arriesga el cuero Y se hace garras con un toro Arriesgando el físico Y ganándose para mí poco dinero Por lo que arriesga Pero si estamos Es parte de las reglas Y de lo que se le está dando Se me hace injusto Que pase el ganadero Con todo el respeto Y estamos acostumbrados a hacer esto Estamos acostumbrados a hacer Que cada toro Debería de pasar el toro Cada toro Que pase el toro Y pase el toro Claro Claro No somos individuales Son cosas individuales Esto no es fútbol Y te soy sincero Los lindos Tenemos que aprenderles Hablamos de humildad en México Y la humildad en el garipa Hay poca No seamos realistas Hay que ser realistas En Estados Unidos Hay un toro que se llama Bush Walker Es un toro que vale alrededor de En dinero americano De valer un millón de dólares Por lo que se cotiza Por el semen Y por la fama que tuvo Bush Walker El ganadero Que es dueño de él Es un México americano Y que créeme Que nunca vas a ver Al dueño de Bush Walker Salir ahí Yo soy el dueño de Bush Walker Y a ver este hombre No sale No sale No sale Lo entrevistan a veces En su rancho Y eso Pero jamás sale En los eventos No sale a media plaza Una pregunta Federico Te voy a interrumpir Hay una muy buena jugada Ejemplo Viene la revancha Y de eso vamos a hablar después La revancha El gancito Con el patrón Patrón de Coral La pregunta número uno sería Si hay una razón de ser O sea Si ameritaba La petición de revancha De parte del jinete Me lo contestas ahorita Ese jugadón El 24 de febrero Día de la bandera Día de un gran jaripeo En el marco bonito De nuestro carnaval Se desarrolla Un jugadón tremendo Donde normalmente Siempre lo que todo Está pasando Al ganadero Y al jinete Vamos a invitar al ganadero Digo vamos a invitar al jinete Porque independientemente De un resultado Le hizo un jugadón Quizá no le quedó Quizá sí Por fin Bueno Le logró El ajuste de cuentas Le ganó el duelo Al patrón de Corralejo Si yo no te invito al ruedo Tú no te vas a No pasa nada De ninguna manera hermano Yo que estoy consciente Y que te voy a decir algo Dicen en mi tierra Me las voy a terciar Claro Soy de los pocos Que puede pasar al ruedo Y presumir Que soy el que hizo el todo Que soy la mente maquiavélica Que está atrás Desde que todo le eché a la vaca Desde como lo cuidé Entonces Si hay un ganadero Y yo te lo digo Hay ganaderos Que están sacando su ganado Selección Muchacana Está Guillermo Campo Está Characo Está Reyes Balboro Y hay mucha gente Que empieza en este proceso Yo creo que el día de Yo me siento plenamente Satisfecho A mis 50 años Yo le agradezco mucho a Dios Soy un hombre Un hombre completamente Feliz dentro de lo que cabe Me dicen Tienes todo No, no tengo todo Tengo lo que me gusta Tengo una familia feliz Tengo mi esposa Tengo mis hijos Tengo a mis nietos Me dicen No tienes todo No, no No tengo todo Pero lo que me gusta Lo tengo Tengo lo que necesito Lo que necesito Lo que me gusta A veces me dicen Mucha gente piensa Que el tener todo Es tener un avión ¿Tienes avión? No, no tengo Porque no me gusta O las mejores mujeres O sea, al último Se vuelve Esas son cosas Que no importan tanto Al último La satisfacción de la vida Que yo creo que Que yo le aconsejo A los que nos están escuchando Y yo creo que es un consejo Muy viejo de todo el mundo Pero muy poco Lo llevan a la práctica Yo tengo un hijo Que tiene 22 años Y lo más fácil Que hubiera hecho Hubiera sido para mí Era o forzarlo O intuirlo O guiarlo A lo que a mí me gusta Inducirlo Inducirlo O sea, de De a A base de Hijo y cálate Y dale por acá Tuve la dicha De 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 que le diera La vena autística Bueno Tiene 22 años Compone Toca Corrión Canta Yo no sé Cómo lo vaya a aceptar La gente No sé qué tan bueno sea O qué tan malo Lo que sí me queda claro Es que lo dejé hacer Lo que él quiere Federico Una pregunta No sé Está un poquito Fuera de foco Pero De vena te viene A mí en lo particular Lo he platicado Aquí incluso Antes de que llegaras Con Rogel Trujillo Al hombre de la cámara En este momento Tienes una filosofía Del jaripeo Y de la vida en sí Que a nosotros nos encanta Quiero preguntarte Muchas de esas cosas Las aprendiste De tu hermano El señor José Manuel Figueroa Sí Yo creo que estoy Muy influenciado por él Porque yo de repente Cierro los ojos Cierro los ojos No te veo Y hago de cuenta Que lo estoy escuchando a él Sí, claro Gracias Te agradezco El piropo Yo a mi hermano Le agradezco No tengo con qué agradecerle A la familia A mi familia Todos estamos agradecidos Con mi hermano En base al trabajo Que hicimos Fui parte importante De la empresa De él Y yo lo acompañé Desde los 14 años Me volví Primero empecé De Boleando botas Lavando carros Fui caporal Mucho tiempo De Rancho La Candelaria A lo mejor Mucha gente No sabe la historia Y a veces La gente Se pone a escribir textos No, que es un vividor Que No, yo que les quiero comentar Con toda la sinceridad del mundo Yo con mi hermano Como muchos hermanos Están con sus hermanos Que les toca vivir en la vida Con unos que te llevan Más que con otros A mí en lo particular Me tocó Estar con él En las Excelentes En las buenas En las malas Y en las más malas Y si me dices Si las disfruté todas Todas las disfruté Recuerdo Más las duras Porque cuando la gente Es cuando se conecta más En las duras Es cuando Te quede sabor De carajo Lo hicimos bien Platicábamos mucho Iniciamos esto Del jaripeo Yo con el mundo Del jaripeo A la gente Cuando voy a un jaripeo Lo primero que me sale Decirles es Gracias 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 Por darnos de comer Y por darle de comer A mi familia Igual que a ti hermano Igual que a los jinetes A la banda Al de la puerta Esta es la gente Y es donde tenemos que caer El jaripeo Tiene que caer En satisfacer A la gente Que paga un boleto No satisfacer El ego Del ganadero El ego del jinete O el ego del empresario Tienes que satisfacer A la gente Que paga tu boleto Yo estoy Intentando hacer Probablemente Lo voy a hacer Próximamente La repetida De los toros La repetida Del toro La repetida Del toro Es algo que Que a mi No me gusta repetir Porque cuando tu Les das las condiciones A los jinetes El menos culpable Que tu montes rápido Es el toro Y el castigado Es el toro Siempre la gente Quiere que repitas el toro Cuando el que tiene Que ser castigado Es el jinete Yo castigo a los jinetes Ahorita les quito mil pesos Mil pesos De cada monta Si van a ganar dos mil Mil se les quita Y se va un premio Que yo doy De tres mil Y se aumenta He pagado siete mil pesos Por cuatro jinetes Que se caen De menos de cinco reparos Y te estoy sincero Que me está funcionando Está funcionando Y hay menos montas De cuatro reparos Menos montas De cinco reparos Dicen muchos Que hay que pagarles A los jinetes No Los jinetes Tienen un compromiso Desde que se echan Un compromiso De montar un toro Tienen el compromiso De quedarle Y de brindar espectáculo También eso hay que exigirles A un jinete Y cuando tú ves Que un jinete No está funcionando Hay muchos jinetes Que andan por ahí Que sabemos que son malos Y lo seguimos ocupando En una necesidad Así es Federico Te quiero agradecer Muchísimo tu presencia Hace ratito te dije José Manuel De la Asunción ¿Verdad? José Manuel De la Asunción Figuero Yo me lo grabé En ese 91 Si te dije En qué condiciones Sí, sí, sí Fue un accidente Fue buenas condiciones La verdad Y yo después dije Oye, este tiempo No se lo da Ni al señor Pablo Velasco Esto no se lo da Ni al señor Jacobo Saludoski Y a mí Joan Sebastián Me aguantó Más de una hora ¿Y en qué condiciones? Bueno, eso ya es otra Salina de otro costal Ese señor es Joan Sebastián El hombre que está aquí Con nosotros Creo que todo el mundo Lo sabe Y si tú no lo sabes Que lo dudo mucho Es hermano de él Y esa muy similar a él Creo que la vena Es obligada a veces No todos los dedos De la mano Son iguales Pero aquí parece ser Que sí Escuchamos a Federico Estamos escuchando Al Rey del Jaripeo Ya para finalizar Federico Pues una invitación Mucha gente nos escucha Hoy en Autlán Y en toda la región Un saludo para la gente Me están dando Por ahí mensajes Unos amigos De la huerta De la huerta De toda la gente De toda la región Para mí va a ser Un gusto enorme Venir a disfrutar Con ustedes El 24 de febrero Ya de la bandera Que van a estar Con todo ya en mi tierra En Guerrero En Iguala Guerrero Nos vamos a venir Nos vamos a ir para acá Y vamos a tener Los 10 toros 7 toros nacidos De mis vacas 3 toros nacidos De los corrales De mi hermano No vayan a pensar Que se dencia Se los compré Vayan a pensar Que me los rogué Así como andan los chismes No antes de que Que falleciera Llegamos a una riva Y le compré Toda la ganadería De todos los reparos Por eso traigo Me quedé Es más bendito Que no era nacido Y me quedé Con los nacidos de él Traemos 10 toros Vienen 10 toros De la asociación Vienen jinetes De Nayarit Jalisco Guerrero Y vamos a Meter la banda Que acompañaba a mi hermano Que es la banda Cruz de la Candelaria Con todo el repertorio De mi hermano No la anunciamos Como la banda De Joan Sebastián Porque nunca me ha gustado No se vale colgarse No se vale Nunca lo he hecho Nunca lo he hecho Y te comento esto Porque mucha gente También a veces dice Oye si compraste Los toros de tu hermano Porque no los anunciaste Como los toros de Joan Sebastián Porque ya no son De Joan Sebastián Y así Así me queda claro Entonces si trae La banda de Joan Sebastián La que le acompañó En las épocas Más exitosas De Joan Sebastián Pregúntame yo Escucharemos al señor Federico Figueroa Mínimo cantar Una canción De Joan Sebastián Claro Si ¿Cuál es la que mejor Te queda? La que mejor te acomoda? Híjole hermano ¿Cuál te identifica? Hay una canción Que es la canción Que más me gusta a mí Rancheras de él Sí, sí A mí me gustan los rancheros A ver como cuál Por ejemplo Si la cantas Si nos das esa idea Yo creo que debe ser ¿Cómo va más o menos? Rosita de Guanajuato Ah, Rosita de Guanajuato ¿Tienes algo que ver Con una Rosita de... No, el que tiene que ver Es él ¿Por qué te llama? No sé Fíjate que curiosamente Se me hace una canción Muy llegadora Sí ¿Y cómo va? Dice ¿Cómo empieza? Dice Rincón de tamaño Se llama el poblado De ahí me grito Es Rosita Hoy vengo a buscarla Para ver si le robo Otro beso a su boquita Y así se va Y fíjense bien No pueden negar la cruz Igualito No pueden negar la vena Porque hay algo Que de repente En la terminación Los dice Aquí está Joan Sebastián Con nosotros Federico Fue un placer Gracias Kiko Para mí es un agasaco Platicar con alguien Que sabe de jaripeo Es otro rollo Y nos vamos Y les quiero hacer Un comentario Por ahí de una nota Que salió del muchacho De una página De redes sociales De Colima No voy a decir su nombre Porque sería llenarlo de gloria Sí, sí Hizo un comentario De una cosa Que pasó por ahí En Minatitlán Y subió un comentario El muchacho Diciendo Que yo a últimas fechas Me busca más la gente Por lo que digo En el micrófono Que por la calidad De mis toros A la forma Seguramente Le van a decir El chido A un muchacho De Colima Trabaja con una ganadería Me imagino Que es parte del enganche Entonces yo le quiero decir Al muchacho Debe tener unos 24 años 25 La criatura Es una cosa Yo te voy a decir Si él A sus 24 años Con 5 años O con 3 años Trabajando con una ganadería Le da Para ponerse Que es conocedor De jaripeos Yo tengo 35 años En el jaripeo No me dará a mí Para hablar de jaripeo A mis 35 años De estar en este ambiente No tendré yo La facultad Para hablar Ahí está la reflexión Es una realidad Si las dejamos de tarea A todos Y eso de Híjole No me regalas Una flor inmerecida Gracias Aquí nos vemos Primero Dios La cita es contigo Saludos Suerte